¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ¡Pero sin parar! ¡Y no paro de tirarme pedos! ¡No te rías, Daisy! ¡Sí! ¡Ay, qué malito estoy! ¡Qué de pedos tengo! ¡Qué de pedos tengo! He debido de comer algo y que me ha sentado fatal y estoy muy malo ¡Y no paro de tirarme pedos y pedos y pedos y más pedos y más pedos y más pedos! ¡Y no para! ¡No para! ¡No para de quedar pedos! ¡Y me encuentro muy mal! ¡No paro de tirarme pedos y esto no para! ¡No para! ¡No para! ¡No para de tirarme pedos! ¡No puedo más! ¡Más me encuentro! ¡Ay, qué mal me encuentro! ¡No puedo más, Daisy! ¡Tengo que ir al médico! ¡Vamos al médico! ¡Je! Amigos, ya estoy en casa, ya me encuentro un poco mejor Pero aún así, tengo que descansar No puedo jugar aún con mis amigos ¡Me han puesto una inyección muy dolorosa! ¡Y tengo el culito muy malo! ¡Muy malo! ¡Muy malo! ¡Muy malo! ¡Me lo han dejado todo rojo el culito! ¡No olvidéis cuando estéis malos ir al médico cuanto antes! ¡Es muy importante! ¡No hagáis como yo! ¡Que mira ahora cómo tengo el culo! ¡Lo tengo fatal! ¡El culo! ¡Que me duele mucho! ¡Lo siento amigos, no puedo más! ¡Tengo que descansar! ¡Me duele mucho el culito!jes ha hecho mucho daño la inyección, me voy a bañar, más mando un besito de este lindo gatito, ay mi culito, ay mi culito, ay mi culito, ojalá me cure mañana, sana, sana culito de rana, mañana estarás bien gatotón, mañana estarás bien. ¡Gracias!